El caso de una indígena náhuatl asesinada en la sierra de Zongolica, en Veracruz, en 2007, sirvió al dramaturgo David Ebbia para crear El Juez de Tenochtitlán, en donde exploran la relación de la identidad nacional con la justicia entendida en su más amplio sentido. Usada, tal vez, pero lo que hizo, lo hizo por voluntad propia. El Juez de Tenochtitlán es un juez, el doctor Alonso, un gran juez que no puede juzgar más porque recuerda una cuita que tiene consigo mismo, un acto de juventud, de infidelidad, cuando estaba recién casado con su leonita, con Leonor. Evidentemente es un hombre muy preparado, un académico. Y esta cuita, a partir de este caso, empieza a darse cuenta de qué es la justicia, desde la justicia divina, pasando por la justicia también de clase, y la más difícil, la personal, la existencial, cómo arreglo yo mis cuitas, cómo las enfrento. El tiempo mata todo. No podemos cruzarnos de brazos ni dar una respuesta que deje contentos a todos. El nacionalismo mal entendido nos lleva también a una indolencia de lo que es una nación. Una nación yo creo que se forma por una convicción, un esfuerzo, un trabajo en común. Lamentablemente, en nuestro país lo que nos une pareciera ser que son los símbolos patrios, pero no nos unimos las personas con nuestros problemas internos y un gran sistema de castas. La justicia en México no es para todos. Eso es una falacia. Evia se tomó varios años para escribir esta pieza, en la que busca plasmar en un denominado espacio surrealista mexicano, la impunidad, el clasismo colonial y el desprecio por el Estado de Derecho. Escucharán textos que son quizá políticamente incorrectos. Escucharán cómo hablamos de los indígenas y cómo nos burlamos de las mujeres. Escucharán también canciones vernáculas, que cuando las oyes con cuidado en ciertos contextos, ¡acaray! Entonces es un examen de conciencia. Este país necesita un psicoanálisis profundo de ver por qué no nos queremos como seres humanos. Por supuesto, no estoy inmaculado, pero pecados. Lo que se dice pecado no es... El juez de Tenochtitlán se presenta en el Teatro El Milagro todos los miércoles a las 20.30 horas hasta el 14 de octubre. Noticias 22, Víctor Gaspar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!